Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es María García. Por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, en este canal hablamos del cuidado del cabello siguiendo el método Curly. Si no sabes lo que es el método Curly Girl, si has llegado a este vídeo y no sabes o te estás introduciendo todavía lo que es el método Curly Girl y casi todo te suena rarísimo, que sepas que tengo una lista de reproducción preparada y que os voy a dejar aquí enlazada con todos los vídeos básicos para aprender a cuidar tu cabello siguiendo este método. Recordad que el método Curly Girl ni solo es válido para curlies, es decir, para rizadas, sino para todo tipo de cabello, liso, ondulado, rizado y afro, ni solo es específico para chicas, sino que vale para chicas y para chicos, para todo tipo de cabellos. Es una forma de mantener tu pelo sano, saludable y bonito. Si te gusta lo que ves no dudes en suscribirte a mi canal, en darle a la campanita para que Youtube os notifique las publicaciones de un nuevo vídeo y si quieres estar en contacto conmigo a lo largo de toda la semana, esta es mi cuenta en Instagram. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título, vamos a hacer una reseña y una prueba, un millón de pruebas, porque esta es la novena vez que utilizo este gel, del gel para el método Curly de Georgie. Y como no quiero dilatar mucho el vídeo porque sé que se me ha hecho un pelín largo, vamos directamente a verlo y hablamos de los resultados al final del vídeo. Bueno, pues ya estoy aquí con la cabeza lavada, mascarilla puesta, quitada, acondicionado el pelo y hechas las particiones. Y antes de pasar a lo que es la rutina de definición, voy a contaros un poco en qué consistió la rutina de lavado. Pero recordaros que hace más de un mes que no grabo ningún tipo de rutina y en este mes, o ningún tipo de vídeo, y en este mes han pasado bastantes cosas en lo que a productos se refiere, porque he terminado muchísimos productos y estoy con productos nuevos. Hoy he hecho una hidratación profunda, hacía muchísimo tiempo que no me hacía una hidratación profunda, pues si os digo que unas tres semanas más o menos, no creo que me quede corta. Y hoy me tocaba, no quería hacerla hoy porque, bueno, llevo intentando grabar este vídeo con el gel de Georgie, pues muchas veces. De hecho, hoy debe ser la novena vez que utilizo este gel, es decir, he intentado grabar muchas veces este vídeo y nunca lo he conseguido por una razón o por otra. Ya llevo un mes bastante complicado y no he podido. Entonces, bueno, me ponía a grabar, utilizaba el gel y al final tenía que dejarlo. Y, bueno, pues he utilizado este gel muchísimas veces, pero durante este mes sí que han cambiado cosas en lo que se refiere a productos. Y os voy a contar un poco lo que he utilizado hoy. Hoy he utilizado este champú de Valquer. Últimamente, cuando me hago una hidratación profunda, aprovecho para utilizar un champú para ir probando cosas que tengo. Básicamente porque los tengo siempre en casa. Rubén utiliza champús aptos para el método y, por lo tanto, bueno, pues siempre tenemos alguno. Y es en estos momentos en los que hago hidratación profunda cuando utilizo un lowpoo para ir probándolos. Este champú lowpoo de Valquer yo lo compré en Black Friday este año y lo hice porque, bueno, junto con un lote de productos de Valquer, porque este champú era el único producto de toda la gama de este, bueno, de curls, ¿no? De Valquer que yo había ya probado porque este lo utilizan en la peluquería o lo utilizaban. Ahora creo que ya no utilizan este. Y este siempre me había encantado, como me dejaba el pelo. Entonces, esta gama de productos de Valquer hace un tiempo, cuando yo empecé con el método Curly, tuvieron, bueno, un boom. Y, bueno, después desaparecieron un poco. Ya no veo a nadie que los esté utilizando. Supongo que esto vaya como todo, que las redes sociales hacen mucho en este tema. Y que, bueno, cuando hacen promociones de determinados productos en redes sociales, pues se llenan las redes sociales de este tipo de productos y luego, pues no sé, caen un poco en el olvido. Sin embargo, yo este champú siempre me había gustado mucho. Así que, bueno, obtenía esta cosa de esta gama en la cabeza. Y en Black Friday, que yo no tenía intención de comprar nada este año, bueno, pues vi una oferta de estos productos y compré un lote. Y dentro del lote venía este low pool. Y sigo pensando lo mismo que pensaba en la peluquería, que es un champú que me encanta como me deja el pelo, me lo deja súper suave. Lo estás aplicando y es como que ya se va suavizando todo. Me parece maravilloso y la verdad que muy, muy, muy bien. No me ha defraudado. Ya sabía que cómo me iba en la peluquería, pero sin embargo, no tenía... Claro, en la peluquería yo no lo tocaba. Sí tenía la sensación que me dejaba de cuero cabelludo extra limpio, que no me resecaba nada, que incluso haciendo una rutina en la que me están poniendo mechas y me están tiñendo, me quedaba el pelo bien, no notaba... O sea, notaba que me generaba mucha espuma y la verdad que me gusta. O sea, no voy a extenderme más porque se me va a hacer el vídeo eterno. Detrás, mascarilla de Alma Secret, que ya sabéis que es la que estoy utilizando ahora mismo. Quiero hacer un vídeo exclusivamente sobre esta mascarilla, así que tampoco os voy a contar mucho más, que es, junto con la de Babassu, de Miele, las únicas mascarillas que solo con media hora me es suficiente. Vale. Después, para acondicionar, ya no tengo... Eso es otra de las cosas que cambiaron. Ya no tengo el acondicionador de Real Natura, de aguacate y miel. Lo he terminado, pero sí que ya tengo un sustituto de este acondicionador y voy a empezar a utilizar también otro de Real Natura, porque, bueno, ya he utilizado dos, los dos me parecen maravillosos y ahora voy a ponerme con un tercero. A la hora de escoger acondicionador, pues pensé en seguir probando alguno de esta marca porque, bueno, es lo único que he probado de esta marca, acondicionadores, y de los dos, los dos me parecen maravillosos, así que voy a ir con un tercer acondicionador. Sin embargo, todavía no lo he empezado porque, bueno, estos días estuve utilizando el acondicionador, el bálsamo reforzante de espirulina de guiada, que ya sabéis que lo tengo. Este acondicionador me gusta, me gusta bastante, se necesita menos cantidad de producto que de otros, de hecho, creo que por eso lo llaman bálsamo, debe estar un poco más concentrado, no lo sé, pero sí necesito poca cantidad, pero a mí este acondicionador me gusta mucho más en mi pelo como living que como acondicionador, porque no lo sé. Sí pienso que este acondicionador, que es súper ligero, para aquellas que tenéis el pelo fino, porosidades bajas, baja densidad, por ejemplo, os puede ir mucho mejor como acondicionador que como living, pero a mí, con un pelo con hebra gruesa, con densidad ahora mismo un poco menos de la que tenía, y con porosidad muy alta, a mí este como living me gusta mucho, me gusta mucho más que como acondicionador, así que también es verdad que lo estoy utilizando mucho más como living que como acondicionador, y como como living dura un montón, pues desde que acabé el de Real Natura, pues estoy utilizando este. Vale, y ahora para la rutina de definición, estuve pensando qué hacer, porque como os cuento, llevo como, esta debe ser la novena vez que voy a utilizar el gel de Giorgi, que es el que vamos a probar, el que vamos a reseñar, el que vamos a hacer un poco de cómo me funciona a mí este gel. Este gel yo ya sé cómo me funciona perfectamente, ya os digo, es la novena vez que lo voy a utilizar, lo utilicé ya con todos los productos que tengo, con todos los livings que tengo debajo, lo he utilizado solo, sin poner ningún living también, con lo cual tengo muchísimas referencias de cómo me funciona a mí este gel. Entonces hoy estuve pensando cómo lo iba a probar, qué iba a hacer, con qué lo iba a probar, si había probado de todas las maneras posibles, y tenía la intención de hacer un vídeo utilizando solo el gel de Giorgi. ¿Y qué pasa? Que del gel de Giorgi, de uno de todos esos intentos que hice de hacer un vídeo para YouTube, de reseña de este gel, uno de los vídeos que tengo, resumen, ya está hecho con este. O sea, yo ya tengo fotos, tengo vídeos, tengo cosas puntuales de cómo me va o cómo me queda este gel utilizándolo únicamente solo. Así que, bueno, dije, pues venga, vamos a hacer una prueba hoy poniendo debajo algo que no haya utilizado en ninguno de los vídeos que tengo para mostraros al final de la rutina. Y, bueno, pues decidí utilizar el gel de, o bueno, el bálsamo de guiada a modo de living. Y vamos a ello. Bueno, como veis, se me va mojando un montón el pelo y como yo tengo que hacer las rutinas de definición muy, con el pelo muy mojado, pues voy a darle un poco de brío con el pulverizador, que es uno de estos pulverizadores que echan así, en bruma. Yo antes tenía un pulverizador normal, de los que venden en cualquier tienda de productos de cocina, incluso bazares y demás, y me iba muy bien. Lo que pasa es que dejó de funcionar y aproveché para comprarme uno de estos, que va muy bien también. Y lo que más me gusta este tipo de chismes es en que no tienes que estar pulverizando constantemente porque tienen retardo, ¿no? Y con un poco que hagas ya va saliendo solo. Entonces, bueno, la rutina de definición la voy a hacer con el cepillo de Casalfe, que lo llevo utilizando desde que lo probé en prácticamente todas las rutinas menos en una. Voy a poner un poquito, pero muy poquito, ¿vale? Del bálsamo de guiada. Esto, nada. Voy a emulsionarlo un poco con las manos húmedas como las tengo. Y ya veis que emulsiona. Veis que está un pelín blanco. Vale. Y ya os digo que me encanta. Me encanta como me deja... El comportamiento que tiene este acondicionador, utilizándolo como living en mi pelo, me encanta como me lo deja. Vale. Me lo suaviza un montón. La verdad que muy bien. Vale, vamos con el gel de Giorgi. Este gel lo primero que me llamó la atención cuando lo empecé a utilizar es que yo pensaba, o me lo imaginaba, como cualquier otro de los gels low-cost que hay en el mercado, de este tipo de formato y, bueno, de este tipo. Y es que yo pensaba que era una especie de agomina. Y... Nada que ver. Fijaros. Es una especie de, bueno, no sé si crema con un toque de gel... Las que utilizáis o las que habéis probado el gel Custard de Cantú me lo recordó un montón. Solo me lo recuerda en lo que es la textura, ¿vale? En lo demás no me... Bueno, el comportamiento es muy bueno. Ya os lo voy a adelantar. A mí me gustó mucho este gel. Pero sí que me recuerda en textura al gel Custard de Cantú. Y yo hasta ahora en el mercado no había encontrado ningún gel de este tipo, low-cost, que tuviese esta textura. Cierto es que a mi parecer, para mí, el Custard de Cantú me sigue pareciendo un gel low-cost y el mejor del mercado. Dura un montón, además una barbaridad. Mucho más de lo que me está durando o lo que me va a durar el gel de Giorgi, el que tengo que poner más cantidad que el de el Custard de Cantú. Pero ya os digo, este, que cuesta como unos 4 euros o así, es una alternativa muy buena. De hecho, no tenía yo intención... A ver si sujeto este un poco para arriba. Porque me está variando un poco. De hecho, yo no tenía intención de hacer una reseña de este gel. Este gel fue porque, como siempre os digo, que me dejéis reseñas, comentarios, lo que queráis, cosas que os gustaría que probase. Porque cuando esos comentarios son muy repetitivos, cuando veo que hay muchísima gente interesada en que pruebe algún tipo de producto, bueno, pues al final acabo haciéndolo. Y con este gel me pasó eso. Que me empezáis a preguntar muchísimas por él. Bueno, en realidad por toda la gama. Este gel pertenece a una gama que sacó Giorgi, específica para el método Curly, que es una mascarilla, un shampoo, low-poo y el gel, ¿vale? Pero la mayor parte de los comentarios que me habéis dejado eran siempre, siempre, siempre encaminados a la prueba del gel. Así que bueno, ahora me lo compré. Cuesta como en el entorno de los 4 euros o así. Tened en cuenta que el gel de Custard de Cantú, que es con el que lo comparo mucho, ese gel cuesta también por ahí, si lo encontrás en una oferta, cuesta como 5 euros. En precio normal debe andar por los 7-8 euros más o menos, pero dura muchísimo más o por lo menos a mí me dura muchísimo más ese gel que lo que me está durando, bueno, cundiendo, ¿no? El gel de Giorgi. Bueno, y como siempre os digo y os repito mucho, todos los datos de todos los productos de los que hablo, nombro y demás, los tenéis todos en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo. Porque aunque siempre lo digo y muchas veces lo sobreescribo sobre la pantalla, seguís preguntándome cuál está el producto, dónde lo compras y todo siempre está ahí. Vale, uy, que iba a poner un poco, muy poco, del bálsamo de guiada. Este bálsamo no sé qué huele, huele como a natural, a hierbas, no sé a qué huele, pero la verdad que a mí como living es que en cuanto lo pongo, lo noto, la suavidad que me deja. ¿Me recuerda a alguno? A ver, a los mejores que tengo, no. O sea, siempre estará por debajo porque yo, los mejores livings que tengo, ya sabéis que son, la crema de Bonze Coat y ahora mismo el living de Curly Angels. Pero estaría bastante cerca. O sea, muy bien. Me lo suaviza, pero muchísimo. Vale, voy a poner esta cantidad. Ya veis que tampoco pongo poca cantidad del gel. No me hace un cas muy, 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 muy grande. Incluso cuando lo probé, solo creo que fue cuando más cas me hizo porque ya sabéis que el cas, que es, bueno, ese aspecto duro, efecto mojado que dejan los productos de definición en el pelo, pero que luego esa dureza la tienes que retirar al final de la rutina y cuando el pelo esté muy seco, bueno, pues cuando lo puse solo, creo que fue cuando más cas me dejó. Pero evidentemente el poder de cas de un producto no solo depende del producto en sí, depende también de tu pelo, depende del agua de tu ciudad, depende de lo que tú le estés poniendo debajo, depende de muchos factores, ¿vale? Entonces a mí ahora, con que tengo el pelo mucho más hidratado que antes, los productos ya no me hacen tanto cas como me hacían antes. Y este gel me hace menos cas que el Custard de Cantú, ¿vale? Mucho menos. Pero también es cierto que el Custard de Cantú yo hace un montón que no lo utilizo ya. Entonces tengo el recuerdo de cuando lo utilizaba y me hace menos cas que ese. Como os contaba antes, llevo mucho tiempo utilizando este gel en muchas y variadas combinaciones y la verdad es que me sorprendió muchísimo pero desde la primera aplicación. Ya no solo como el producto en sí, que llama muchísimo la atención, que no sea una gomina, un gel duro, denso, sino que tenga esta textura, sino por los resultados en sí. Es un gel que lleva humectantes, con lo cual para clima... Poner un poquito más. Para clima húmedo no sería lo más adecuado. Vais a ver unos vídeos. Ahora voy a cortar aquí. Os lo voy a poner. Primera rutina, los resultados. Segunda rutina, los resultados. Y luego, ya cuando acabe la rutina y hablemos directamente del resultado que me da y de lo que yo opino de este gel y su comportamiento en mi pelo, os voy a poner el vídeo de cuando lo utilicé solo sin poner nada debajo. Ahora, mientras me hago esta parte, os voy a dejar esos vídeos que además fui haciendo unos stories para Instagram, que si no me seguís os dejo aquí la cuenta y ahí vais a ver un poco cómo fue la evolución en días en los que había mucha humedad. Chau! 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 Bueno, pues finalmente solo hemos llegado 4 minutos tarde, fijaros el día que hace, va a llover mucho. Bueno, pues hemos tenido que volver a casa, básicamente cambiamos de ropa, porque hace un frío que te mueres. Y bueno, hace un tiempo, super raro, hace bastante frío, y tú vas por la calle y se te va pegando como el agua. No está lloviendo, pero hay una humedad y un ambiente muy feo. Todavía estamos saliendo ahora de casa y me iba diciendo Rubén que hoy iba a acabar con el pelo así. O sea, que sí, ciertamente hoy creo que tengo muchas papeletas para acabar con el pelo esponjado. Yo creo que ya incluso está empezando, pero bueno, es lo que hay. Mirad qué puesta de sol más bonita, bueno, que se ve tras el paraguas, la bonita puesta de sol que hay hoy. Bueno, pues hoy es el día 2, ni tan mal el pelo después del día de ayer, así que muy contenta, porque el gel no es que sea precisamente muy adecuado para tiempo húmedo, y la verdad es que muy bien. Bueno, hoy es final del día 2 ya. Dos días de humedad, de frío intenso, y dos días además que me pasé prácticamente enteros en la calle, que eso también a veces influye mucho. Y el pelo está mejor, bastante mejor de lo que yo pensaba, que yo pensaba que, bueno, ya el día 1 iba a tener que atarme el pelo por esponjamiento, por humedad. Y bueno, está un pelín esponjado, pero podía ser peor. Por la parte de abajo lo tengo bastante mejor. La capa de arriba, pues sí, ya con freeze y con un pelín de esponjamiento por humedad. Bueno, no mucho, pero un poco sí. Y está, como os digo, bastante mejor de lo que yo pensaba que me iba a aguantar este gel. Bueno, y como habéis visto, pues se comportó bastante bien con el tema de la humedad, pese a no ser un gel que, bueno, pues que esté diseñado para eso, ni mucho menos. Pero bueno, estoy bastante contenta. De hecho, por eso lo llevo utilizando tanto, pese a no haber sacado todavía el vídeo en el canal de la reseña del producto. Bueno, a ver, ya he terminado esta parte, he terminado con esta, voy por la parte de delante que ya tenía echado el acondicionador de guiada y ahora, bueno, le estoy poniendo el gel de Georgie. Este gel, y voy a ir contándoos ya cositas y así, bueno, pues voy adelantando porque se me está haciendo bastante largo el vídeo y teniendo en cuenta que hacía mucho que no grababa un vídeo, pues creo que os estoy contando demasiadas cosas y se me va a hacer muy largo. Entonces, voy a ir adelantando. Este gel me encanta, o sea, ya os lo digo, como gel low cost me parece maravilloso, pese a no estar pensado o sus ingredientes no están muy pensados para el tema de la humedad ambiental, a mí se me comporta bien. Y cuando lo utilice solo, o sea, es un gel que, bueno, fijaros, o sea, a mí los geles para que me gusten me tiene que dar mucho deslizamiento y este lo da. Y además, cuando estoy haciendo el tratamiento con el pelo, con el peine, veis que queda como muy jugoso, como muy liso. Esto tampoco me lo dan todos los geles. Cierto es que de todas las veces que utilicé este gel, las que acabáis de ver en los vídeos, estos microvídeos que os acabo de poner, cuando yo hice esas definiciones que fueron ya hace tiempo, tenía el pelo mucho mejor de lo que lo tengo ahora. Ahora, bueno, llevo un tiempo muy estresada, con muchísimo trabajo, tenía que hacer un clarificado ya hace mucho, de la misma manera que os decía que llevo sin ponerme una mascarilla, creo que tres semanas, hace bastante que tenía que hacerme un clarificado del pelo y no me lo hice. Yo creo que sí que necesito ponerle algo así, yo hay veces que noto que el pelo no está bien y cuando no está bien lo primero que hago es clarificar. Ahora sé que necesito clarificar porque si no me sale mucho más frizz, porque si tengo el pelo con falta de clarificado, pues muchas veces me cuesta pasar el cepillo. No es el caso del día de hoy porque ya os digo que este gel de Giorgi desliza muy bien y me da muy buen deslizamiento, pero sí que es algo que también noto, que pues eso, que cuando... Cuando me falta clarificar, me sale más frizz de lo normal. Hoy el pelo lo tengo así, me falta clarificar y aún así, bueno, el comportamiento de este gel es muy bueno en cuanto a deslizamiento. Si veo que tengo mucho frizz, que me cuesta hacer las definiciones, yo hago las definiciones siempre con peine. Si veo que con el cepillo, con el cepillo de... con productos que normalmente me produce muy buen deslizamiento y no tengo problema en hacer las definiciones, veo que me cuesta pasar el cepillo, lo primero, clarificar y si veo que no se me soluciona con el clarificado y además estamos en época de invierno, yo en esta época de invierno el pelo me agradece muchísimo los tratamientos prepús con aceite. Entonces si veo que con un clarificado todos esos problemas no se me solucionan, pues suelo meterle un tratamiento prepú de aceite. Sabéis que tenéis una lista de reproducción exclusiva con tratamientos prepú, porque a mí me funcionan, me van muy bien. No a todo el mundo le funcionan ni le van bien los tratamientos prepú, pero mi pelo sí. Y por eso tengo una lista de reproducción que os voy a dejar aquí arriba enlazada con todos los aceites que por el momento yo he probado para hacer tratamiento prepú. Así que, bueno, lo dicho, si veo que eso no me lo soluciona un clarificado, pues hago un tratamiento prepú. Normalmente con una de esas dos cosas se me suele solucionar ese problema. Vamos a poner un poco de la crema de guiada, bueno, del acondicionador de guiada tal que así. Y bueno, para seguir avanzando os voy a contar la definición que hice solo con el gel de Giorgi. Esa definición lo que me vino a decir es que el gel se comporta muy muy bien, porque incluso utilizándolo solo, sin poner ningún living debajo, me dejó el pelo muy bien, me dio muchísimo deslizamiento a la hora de pasar el cepillo y me gustó mucho como me dejó el pelo. Con lo cual, ya por si no queréis seguir viendo el vídeo ni el resultado final, os diré que el gel me gusta, me gusta mucho. Es ahora mismo junto con el de Cantú, porque, a ver, el de Cantú yo lo considero un gel low cost. El problema del Cantú es que no lo encuentras en cualquier sitio. Sin embargo, este lo puedes encontrar en cualquier supermercado. ¿Eso qué quiere decir? Que si quito el de Cantú como un gel low cost, aunque yo lo considero low cost, de todos los que se pueden encontrar en supermercado, por el momento, este se lleva la palma. Eso sí, si lo queréis como un gel para clima húmedo, este no es especialmente para eso, entonces podéis utilizar la gomina de supermercado Sifar, que no lleva ningún tipo de humectantes. Es cierto que tampoco se comporta igual que este, porque precisamente esos geles que funcionan muy bien en clima húmedos, suelen ser geles muy poco botánicos. Este es totalmente sintético y suelen funcionar muy bien en clima húmedo, ¿vale? Entonces, bueno, para eso sí queda muy bien este gel. Vale. Y como la parte de arriba ya me la habéis visto y no quiero alargar más el vídeo, lo que voy a hacer es acelerar un poco el proceso este de último de aquí arriba. Y nos vemos al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí os dejo toda la información sobre todos los pasos. Una vez que haya hecho plopping durante unos 20 minutos más o menos, con lo que yo lo utilizo para sentar los rizos, me favorece el rizado y además, bueno, quita un poco de humedad también en el pelo. A continuación, secado completo del pelo con secador con difusor, potencia baja, temperatura media, en mi caso, que utilizo el Dyson, temperatura de 60 grados más o menos, pero la voy alternando un poco. Dentro de muy poquito vais a tener un vídeo actualizado de cómo utilizo el Dyson, que me lo preguntáis también mucho dentro de muy poquito vamos a tener un vídeo sobre eso. Una vez que lo tengo completamente seco, vuelvo para ver cómo está el rizo, quitar el cast si lo hay y continuar con la rutina. Y tras el secado, así es como tengo el pelo. Esto que veis aquí, que es como se ve el pelo ahora mismo, como si tuviese un aspecto de mojado, está duro. Esto es lo que se llama cast. El cast es esta dureza que nos deja los productos que utilizamos para definir o más bien para fijar nuestros rizos. Esta dureza, que a muchas odiáis, esto se tiene que quitar. Para romper el cast voy a utilizar nada, o sea, ni aceites ni absolutamente nada. Voy a utilizar solamente las manos limpias y totalmente secas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hago pruebas de productos no suelo utilizar ningún aceite, cosa que es habitual en mí, utilizar aceites constantemente tanto para romper el cast como para dejarlos al final de la rutina en el cabello, que me ayuda también tanto a mantener esa hidratación en el cabello como a proteger mi pelo frente a la humedad ambiental. Hoy, cuando hago pruebas, no utilizo nada. Vamos a romper el cast utilizando única y exclusivamente las manos. Ya me he quitado las piñetas africanas y vamos a ver como poco a poco el pelo va perdiendo ese aspecto de mojado. Que todavía a veces, aunque le quitemos esta dureza, este cast, a veces todavía sigue manteniendo ese aspecto de mojado durante unas horas, pero ya no está duro y listo. Ahora lo que suelo hacer es ir deshaciéndome algún rulito, alguno de estos rulitos que son más gruesos. Vale. Así es como lo tengo ahora mismo. Así es como a mí me gusta que me deje el pelo un producto. ¿Qué noto con el gel de Georgie? Noto que me deja el pelo muy brillante, igual que el custard de Cantú. Les encuentro muchísimas similitudes entre los dos. Me deja bastante cast y además es un cast de estos que, una vez que tú lo quitas, sigues teniéndose brillo como si siguieses teniendo ese cast puesto, pero sin que esté ya duro. Y algunas seguramente me digan que eso a ellas no les gusta. Sin embargo, a mí esto es una de las cosas que me garantiza que la definición dure más. Porque es como que con el paso de las horas, este brillo que me deja, esa sensación de que está el pelo todavía un pelín húmedo, esa sensación que a muchas no os gusta, a mí con el paso de las horas me va desapareciendo. Pero ese aspecto que me deja recién quitado el cast, es lo que hace que no me genere tanto a freeze un producto, que me aguante mucho más el pelo sin que me salga freeze. Y por tanto es algo que yo valoro mucho en una rutina de definición, en un producto final, en un producto de finalización y en un producto de fijación. Así que estoy muy contenta con el gel, la verdad es un gel de 4 euros, que tampoco se les puede pedir peras al olmo ni que traiga de todo, pero sí es verdad que es un gel de 4 euros, que cierto es que el segundo ingrediente que lleva es la glicerina, y eso pues en climas húmedos, como os digo, y como ya os he hablado de ello a lo largo del vídeo, pues es algo que para climas húmedos no va bien. Sin embargo, a mí por el momento no se me comporta como se me comporta el gel de Cantú, que es cierto que el gel de Cantú me hace, sí que se me esponja el pelo con él en clima, o sea cuando la humedad en el ambiente es bastante elevada. El gel, os voy a dejar también aquí una serie de características sobre él, pero bueno, entre otras cosas es vegano, bueno, tiene una fórmula biodegradable, es un producto español y por tanto entiendo que no lleva crueldad animal, es decir, no está probado en animales, lleva proteínas, pero lleva proteínas, las proteínas están muy abajo en el índice de ingredientes, lleva proteína de soja hidrolizada, bueno, lleva tres tipos de proteínas, os las pongo también ahí, pero todas ellas están por detrás del perfume, lo cual quiere decir que en una proporción bastante baja. Bueno, ya os digo que a mí me encanta, me parece una opción low cost muy buena y no sé si me decantaré por probar la mascarilla y el low poo, porque si funcionan igual de bien que funciona el gel, la verdad que el gel es en mi pelo, por lo menos se comporta muy muy bien, tan bien que en este momento es mi gel low cost favorito. Os voy a intentar poner unas fotos o unos vídeos o algo de la evolución con el paso de las horas del día de hoy, porque sé que así pues dice poco, pero con el paso de las horas que se va esponjando un poco más, que vaya quitándosele ese aspecto de medio mojado, pues con el paso de las horas va quedando mucho mejor. Es cierto que hoy voy bastante tarde y que la luz está cayendo muy rápidamente, porque también me gusta poneros siempre la curly vuelta con luz natural y no sé si hoy eso va a poder ser posible. Sin embargo, bueno, os la voy a hacer ya aquí para que veáis cómo está. Ahora, también noto el pelo como que cuando lo hago en las definiciones con el cepillo este de Casalce, me sale como la raíz mucho más hacia allá, que por cierto, no levanté raíces, así que vamos a hacerlo ahora, porque la cosa hoy pinta que me estoy olvidando de prácticamente todo. Así que nada, voy a levantar las raíces un poco y ahora sí os voy a hacer la curly vuelta. Levantando raíces, la verdad, que gana bastante. Lo que os decía es que con el cepillo de Casalce noto que la raíz se me eleva mucho más y noto como que tengo el pelo como más boom, boom. O sea, lo noto en raíz, ¿eh? O sea, yo misma al mover el pelo noto como que tengo las raíces levantadas, cosa que con el Denman no me pasaba. Bueno, como lo he dicho, este es el aspecto que tiene ahora mismo. Si puedo, os pondré una comparativa con unas horas después para que veáis cómo va evolucionando el pelo y pues me parece una buenísima opción. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo de inspiración para que sepáis que existen productos en el mercado, muchas veces son low cost y que no por ser de bajo coste no nos van a servir. La rutina de un método curly no tiene por qué ser cara y no tiene por qué siempre irnos bien todo lo que sea caro. Hay veces que productos low cost se comportan de forma excepcional en nuestro cabello. Todo depende de tu cabello, del producto que estés utilizando, pero también del agua que tengas en tu ciudad, del ambiente externo y de algo de lo que nos olvidamos la mayoría de las veces que es que también depende de nuestros gustos personales y particulares. Me despido. Hasta un nuevo vídeo. Besitos.